Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho Con esta condición, que si yo moría primero él me hacía un retrato Si él se moría primero le sacara un sol Que si yo moría primero él me hacía un retrato Si él se moría primero le sacara un sol Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Luego en la pierna se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Luego en la pierna se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber A donde quiera estaba le estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él A donde quiera estaba le estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael ¡Oye! Entrando allá a la muralla, llegaron una chiquilla, me invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar, y bailando amanecimos A saber si ya no más, ya no más, ya no más, no, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero guir Y así no más, ay, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, ay, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el sabor El que está sentada ya, la alegria es el de un refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la gordita, para que baile con el flaco Y si la ves a la boca, le ponga un tacona, un tacona, un tacona No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero guir, y así no más, ay, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, ay, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás ¡Ay, hombre! ¡Carlos Eduardo Cerna! ¡Baila la cumbia! ¡Ey! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Ay, era mi chica angélica Para ti, Marely Ay, esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Ay, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Ay, era mi chica angélica Su cara era tan bonita Ay, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Ay, era mi chica angélica No pude más que suspirar Ay, era mi chica angélica Oh, 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 oh Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres el más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Y quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error No hay nada mejor No hay nada mejor Si eres un error No hay nada mejor No hay nada mejor Y voy a cuidarte Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz